¿Qué son las pasantías de la carrera de Derecho? ¿Qué son las pasantías de la carrera de Derecho? ¿Qué son las pasantías de la carrera de Derecho? Realicé mis pasantías en el Ministerio de Trabajo y adquirí los conocimientos necesarios para fortalecer mi ámbito profesional. Aprendí a conocer los procesos desde el Sistema Único de Trabajo, a comprender más desde la parte del empleado y el empleador, a realizar demandas, contratos de trabajo. Mi nombre es Joyce Zambrano, estudiante del noveno nivel de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio. Soy ayudante de cátedra de las materias Derecho Mercantil y Derecho Tributario. Me he venido desempeñando en este rol durante los últimos tres semestres. Para ser ayudante de cátedra, cumplí con los requisitos, como son estar legalmente matriculada, haber cursado los seis primeros semestres de la carrera y tener un promedio igual o superior a ocho. Hola, soy Arianna Moreira, titulada de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El proceso de titulación fue muy satisfactorio para nosotros los estudiantes, ya que tuvimos la guía de las tutorías metodológicas que nos ayudaron a estructurar nuestro estudio de caso. Y las tutorías personalizadas que nos ayudaron a desarrollar de fondo nuestro caso con la jurisprudencia y la doctrina, pudiendo observar todas las perspectivas que se pudieron dar dentro del caso, tanto como para el juez, como para la parte actora y la parte demandada. Mi nombre es Williams Herrera, titulado de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. El proceso de titulación consiste en la elaboración de un estudio de caso, el mismo que consiste en el análisis, tanto a nivel normativo como doctrinal y jurisprudencial, de un caso que ha sucedido a nivel jurisdiccional, con el fin de poder aplicar todo lo aprendido durante todo el trayecto de la carrera para poder dar una solución a un determinado problema jurídico, lo cual nos permite un aproximamiento desde la academia para con la vida profesional y poder situarnos en el plano de un fiscal, de un juez o de un abogado en libre ejercicio que pueda aplicar el derecho acorde a todo lo aprendido en la academia. Mi experiencia como ayudante de cátedra me ha servido a entender el funcionamiento interno de la cátedra. Además, espero seguir siendo de apoyo para los docentes y que ellos me ayuden en mi formación como profesional del derecho. Agradezco a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y al Ministerio de Trabajo por abrirme las puertas y poder desarrollar un poco más mi ámbito profesional. Quedo agradecida a estas dos instituciones, al Consejo de la Judicatura de la Universidad San Gregorio, por permitirme crecer como profesional de derecho realizando estas prácticas pre-profesionales.